Vamos a ver Raíz Santiago ¡Vámonos! La cumbre, la cumbre, la cumbre, la cumbre Hay nuevas maneras ¿Qué cosas? Que sintet ¡Oye lo que dice! Y nuevas ideas Tendrás que pagarte Te llegan Te tendrás que pagar Si todo no lo esperes ya ¿Qué cosas? Se refuelve el pasado Raíz Santiago ¿Cómo se llama la canción? Se lo que ha hecho mal ¿Cómo se llama la canción? Se lo que ha hecho mal Se lo que ha hecho mal Oye lo que dice Se lo que ha hecho mal Que tendrás que pagarte Se lo que ha hecho mal Se lo que ha hecho mal Con mucho amor Para Juanito y su esposa La doctora Malán Se lo que ha hecho mal Se lo que ha hecho mal Dice, dice Pensamiento organizado Sabroso Robamaridos ¿Cómo dice? No te quedes atrás Pensamiento unido en su vela Mejora la humanidad ¿Qué cosa? Poco a poco Poco me entiendo ¿Cómo se llama la canción? Te tendrás que pagar Que tienes que pagarte Tienes que pagarte Te tendrás que pagar Te tendrás que pagar ¿Cómo dice? Tienes que pagarte Te tendrás que pagar Te tendrás que pagar Allá Te tienes que pagarte Te tendrás que pagar Te tendrás que pagar Raíz Santiago Para el mejor jugador de las callas El famoso Rabia Ese trombón Sabroso 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 Escucha ese bajo Para Tadeo De corazón Tadeo Mix Escucha ese bajo Sabroso Te tendrás que pagar Ese trombón El Ivancillo Su brother en el chatos El Chucky Colonia de los Artistas Abrazos Para El Chucky Sus secuaces Xanga Tomebo Huicho El Pulques Otro Pulques Unidad de Rosario De Polmira ¿Cómo dicen? Oye, yo te lo digo Te tendrás que elaborar Te tendrás que pagar Ay, mire lo que trabaja Te tendrás que pagar Oye, te lo digo Te tendrás que pagar Para que dirás que elaborar Te tendrás que pagar Échale pa' atrás Échale pa' atrás Échale pa' atrás Allá Que tienes que pagarte Te tendrás que pagar Te tendrás que pagar Ay, mire lo que trabaja Ahí está mi chavo El loco mix Es el loco Jotirán y Shally Te lo digo ya Vaya con el piano Ay, Santiago Para El Chato El Chato, Lucas El Omar y el Gori El Maico, el Meo Y el famoso Rules Mix Pedro Pérez Allá Oye, ese bajo Vaya con el piano ¿Cómo dice? Ahora suelta ese trombón Es el Dani Chucho Miguel Su mamá La señora Gloria Y Paquita La del barrio Sabrazo Que te tienes que pagar Para mi compadre Chango ¿Te acuerdas, compadre? Que años El pinche panzón No estaba tan panzón Que me iré para adelante Que no hay que pagar Te voy a mandar un saludo Para mis sobrinos Fátima Adolfo Adolfo Leonardo Mi cuñado el Chino Y Cezón Salenti Su mamá la señora Yolanda Allá Que tienes que pagarte Allá Y se ponte las asas Del tiburón Por el calabozo Y su esposo Mari Para el hijo Francisco Que como le gusta este tema Zorros El último cachito Que tienes que pagarte Para Julián y Luis Allá en las torres Para Eric Mesa Enrique Enrique Que tienes que pagarte Que tienes que pagarte Que tienes que pagarte Que mira te lo digo yo Tienes que pagarte Para la banda de los Pucs El Pájaro Y la banda de Catepec Tienes que pagarte El pensamiento Ni de acuerdo Para las comatres Conozco Y Gigi Oh ya te lo digo yo Piano Ray Santiago Vaya con el bajo Que tienes que pagarte Es el tema exclusivamente Para el Richard Zorros Para Katy Tocha Mónica Sandra Pania Y para la señora Mari Allá Que tienes que pagarte Para Luisito Mix Y mi hija de Regina Sabroso ¡Sabroso! ¿Qué tendrá que bajar? ¿Qué tiene que lograr? ¿Qué tendrá que bajar? Ahora ese trombón ¿Qué tendrá que bajar? ¿Suelta ese trombón? ¿Qué tendrá que bajar? Oye yo te lo digo ¿Qué tendrá que bajar? ¿Qué tendrá que bajar? ¡Hay un minero que trabaja! ¿Qué tendrá que bajar? ¡Adiós! ¡Adiós! Dice Ponte Tema de Máquina Para el Mancha 23 de diciembre Su cumpleaños De por vida ¡Adiós! ¿Ese trombón? ¡Adiós! ¡Sabroso! ¿Cómo dices? ¡Ahí va para el morral! ¡Toda la banda de la banca! ¡Ahí va! Ray Santiago El tema que nos dijo Que tienes que bajarte Te tendrás que bajar